Localizada en el centro histórico de Lima, Barrios Altos ha evolucionado de una sede indígena a una capital hispánica y a ser un área rica en cultura y patrimonio. Sin embargo, como en muchos países latinoamericanos, la migración a las ciudades a mediados del siglo XX incrementó la población y el número de asentamientos irregulares, depreciando el valor del suelo y ocasionando que la clase media y el comercio abandonaran el centro histórico. Cuando el desarrollo urbano cambió, también lo hizo la atención del gobierno. El impacto de esta negligencia se evidenció en una gran concentración de tuburios en Barrios Altos, la más grande en toda Lima metropolitana. Intrínseca en estos problemas de vivienda se encuentra la injusticia hídrica, caracterizada por una distribución inequitativa de los servicios de agua y alcantarillado como resultado del razonamiento, el hacinamiento de las viviendas y la polución causada por el descuido de las redes hidrosanitarias. El agua juntamos para la semana, sacamos con manguera. Estos son los cilindros y los depósitos. No tenemos desagos, todavía lo hagamos así manualmente en lavatorio. ¿Y una semana? ¿Esto es suficiente? ¿Los dos? No, a veces tenemos que sacar dos veces por semana, depende si lavamos ropa y todo eso. A veces lavar ropa dura un poquito. ¿Y agua de beber? ¿Cómo hacemos? Hervida, agua hervida. En depósitos también, hacemos hervir y... En cuestión de agua también, nosotros ahorramos, señorita, porque en la mañana nomás damos agua. ¿Ahorita cómo lo viste cerrada? De 7 a 10 de la mañana nomás. No, pues no, pues no, hay agua. Ahorita hay agua, porque en cositas lo abrimos. Solo no, para no nos preocupemos. El problema de acá viene del desagüe. Cuando colapsa el desagüe, entonces el agua empieza a filtrar hacia las casas. Y ya ha filtrado hacia la casa y ha hundido ya. Y esto ya es un problema fuerte porque el día que colache totalmente no vamos a tener por dónde un desagüe. No se va a poder usar el desagüe. Miren también la humedad, por favor, ¿pueden firmar acá? La humedad, miren cómo lo ha empanzado, como decimos. ¿Cuánto pagáis al mes? Acá, ese es otro problema. Porque el sedapal hace lo que le da la gana. Están mandando últimamente un recibo grandazo de han venido a verificar que no haya fugas. Han entrado a todas las casas, han venido a verificar que no haya fugas, han venido a verificar que no haya goteos, malos los desagües, las cañerías. Han visto todo y no han encontrado nada y nos mandaron un recibo de más de mil soles. Nosotros hemos ido a sedapal a decirle que por favor nos permitan cambiar el rumbo para sacarlo afuera. Para sacarlo afuera nuestro propio, pero sedapal nos dice que tenemos que tener un certificado de posesión. Y eso lo da la municipalidad, pero la municipalidad no nos da eso. Nosotros, por ejemplo, nosotros, prácticamente el medidor de nosotros viene con algunos de la parte de abajo. Algunos. Sacamos el agua para la parte de abajo. Y el restante hay una persona que tiene su medidor para tres o cuatro personas. Ah, ok. Eso también alimenta la parte de abajo. Explíquelo con el fin. Esto, por ejemplo, esto de aquí es para el pavo y lo de acá es para lo que es la limpieza de lo que es el baño. Ah, entonces como por días o qué? Por semana. Estas injusticias no solo han sido perpetuadas por las condiciones de riesgo de la vivienda, sino que se han vuelto invisibles bajo los demás problemas existentes. Las injusticias asociadas con el hecho de tener que compartir una sola toma de agua, un baño o ducha, entre más de 20 personas, por ejemplo, no son vistas por los residentes como una preocupación primaria o percibidas como una injusticia, en los casos cuando el colapso de una vivienda es el riesgo más inminente. Adicionalmente, el concepto de justicia hídrica no encapsula todos los factores que contribuyen a ella. Sin embargo, la justicia ambiental provee una forma de concebir el acceso a los recursos, incluso aquellos que no están tradicionalmente incluidos en el pensamiento ambiental, tales como el entorno construido o como la vivienda. ¿Es el problema de este modelo de la vivienda? ¿A todo? No. Esto es un problema de la vivienda. Estos problemas de agua son solo uno de los síntomas del abandono que Barrios Altos enfrenta y que están relacionados con otro número de injusticias como tenencia, desalojos e inseguridad, que han resultado en segregación social y estigmatización y que en esencia han convertido a Barrios Altos en una isla. Este aislamiento se solidificó aún más con la ampliación de la avenida Bancai, que literalmente creó una división entre Barrios Altos y el resto de la ciudad. Las opiniones sobre cómo tratar estos problemas de servicios básicos y la reintegración del área son distintas y hablan del conflicto de intereses en el centro, resultado en parte de su patrimonio histórico y su ubicación estratégica. Lo que es común es el concepto de renovación urbana. Sin embargo, los actores clave, el sector público, el privado y los residentes, entienden este proceso de manera distinta. Esto depende mayormente de dos factores. Una visión particular de futuro para Barrios Altos y el vínculo con la definición y valoración que se le da al patrimonio cultural. Como se esperaría, estas visiones de futuro, la definición de patrimonio cultural y las de renovación urbana no están alineadas, creando un ambiente complejo para la colaboración, la eficiencia y la sostenibilidad de las intervenciones. ¿Qué es el componente residencial? Entonces, el componente residencial nos parece que es fundamental para mantener la vitalidad de la ciudad. Ahora, si Barrios Altos... La gente de Barrios Altos no somos conchudos, no queremos que nos regalen, queremos comprar. Y nos ven como de mal vivir, como gente delincuente y no es así. Entonces, al tener el mejoramiento de las viviendas, vamos a tener otra visión. El mundo, al menos, va a tener otra visión de lo que es Barrios Altos. La vida no se reduce solamente en los edificios. Siendo también con las tradiciones, con las costumbres, con las cosas que desarrolla la gente en la ciudad. Entonces... Que este proceso de planificación y de hacer el plan sea participativo. ¿Para qué? Para que se pueda incluir, digamos, de manera adecuada la problemática y por lo cual se puedan llegar a soluciones sostenibles. Realmente la población organizada primero descubra o se redescubra a sí misma en esta lucha por la vivienda que ponga en agenda la importancia que tiene... Porque hemos vivido muchos años a espaldas de lo que sucedía en nuestra ciudad. Y me parece que ya es el momento de que nosotros cambiemos nuestras familias. Oye, la primera visión, en los casos de que no se pueda construir, que el espacio no dé, oye, definitivamente arrancas por los servicios. Claro. Nosotros que tengamos el agua y el desagüe independiente de nuestra propia quinta, de tener un caño, pues no, de que esté ahí, de ir a su cola y todo eso. La tendencia actual del desarrollo está liderada por el mercado, con poca intervención por parte del gobierno y una implementación débil de planes. Las consecuencias de este tipo de desarrollo han impactado el estado de los servicios básicos como el agua, así como el valor y el uso del suelo, creando condiciones para la gentrificación. Estos cambios están ligados a la ubicación estratégica de barrios altos en la ciudad. Además de esto, persiste la negligencia sobre la infraestructura física, contribuyendo a las condiciones que hacen que el proceso de desalojo sea menos controversial. Las dinámicas de poder y los procesos que dirigen y refuerzan estas tendencias actuales presentan un futuro incierto para el área y para sus residentes. Bueno, creo que en barrios altos es muy difícil para las personas adquirir la tierra allí. Si quieren estar allí, va a ser muy difícil acceder cualquier problema que les ayudará a estar allí. Creo que ahora mismo, por dos razones. En términos de la situación actual, nuestra hipótesis original establecía que, en barrios altos, la injusticia hídrica está intrínseca en los problemas de la vivienda. Esta injusticia está siendo perpetuada por la coyuntura entre el discurso que proclama que las viviendas están en riesgo de colapso y la complicación de las políticas debido al carácter histórico y los distintos límites. Las intervenciones resultantes no abordan los derechos de los residentes respecto al agua y a la tenencia legal, sino que su foco es la renovación urbana sin participación. Consideramos que la justicia hídrica está siendo ignorada a favor de desalojos ilegales en una apuesta por que los planes de desarrollo continúen sin limitantes. Pudimos confirmar que la injusticia hídrica está siendo enmascarada por los problemas de la vivienda y, por tanto, resulta invisible. Esta supresión desapercibida de los problemas de agua o la mayor relevancia de la vivienda ha hecho que no los residentes ni la empresa de acueductos Cedapal estén conscientes o sensibilizados hacia estos problemas. Esto incrementa la vulnerabilidad de los residentes en temas de salud cuando existe una inadecuada calidad o escasez en el suministro de agua, en seguridad personal debido a las condiciones de hacinamiento, así como por el riesgo de colapso, que puede agravarse por fugas en las instalaciones hidrosanitarias. Esto no implica que la vivienda no sea un asunto significativo. Podemos observar en este plano que un alto porcentaje de edificios en barrios altos está en riesgo de colapso, muchos de los cuales están construidos con adobe. Sin embargo, el escaso número de políticas, planes y programas dirigidas al mejoramiento de estos problemas ha sido hasta ahora superficial y de pobre ejecución. Como nuestra hipótesis lo señala, esto ha sido en gran parte por la dificultad de cumplir con las regulaciones asociadas con el carácter histórico del área. Finalmente, encontramos que la justicia hídrica está siendo ignorada, al menos por los propietarios, no necesariamente para avanzar en los planes de renovación y, en algunos casos, causando otras injusticias sociales. Durante el trabajo de campo, que incluyó varios recorridos de campo como lo muestra este plano, las entrevistas realizadas con los líderes de las quintas, así como Focus Groups, se reveló que el agua está siendo utilizada como un arma para facilitar los desalojos en varias formas, por ejemplo, inhibiendo la conexión del servicio, cortando el suministro o deshabilitando las tuberías, con el fin de contribuir a que el predio sea declarado como inhabitable. Cuando nos quieren molestar, ¿qué es lo que hacen? Nos hacen, nos rompen el tubo y ahí hay fuga de agua. Nos cortan las tuberías y como el señor es una tubería de agua, es un medidor común, nos han estado cortando. Y por eso es de que el recibo de agua nos ha venido como 1.500 soles, solamente viviendo dos personas. Esto constituye un elemento más del desalojo gradual liderado por el mercado, originado por el cambio de uso del suelo, el deterioro de la infraestructura y la inseguridad de la tenencia. Este proceso de desalojo se relaciona con el hecho que existen diferentes visiones de la renovación urbana, sin embargo, se mantienen solo como visiones, ya que ninguna ha logrado planeación. En esencia, existen tres opciones para la renovación urbana y la integración del patrimonio cultural. La primera da prioridad a la historia del sitio, tal como está definida por su ubicación. Si la renovación urbana sigue este camino, entonces Barrios Altos se convertiría en un sitio donde se conserve la memoria de su historia, pero sin preservar los inmuebles patrimoniales y sin sus residentes. Imagínate que seamos víctimas de una gran explosión, los edificios del centro histórico se caigan bien, se caigan bien, se caigan el espacio. Yo creo que el espacio mismo va a seguir siendo considerado un centro histórico, así no hay edificios. ¿Y que va a ser considerado? La segunda opción da prioridad a los edificios, enfocándose en mantener su carácter patrimonial. Esto constituye un paradigma, ya que el Ministerio de Cultura impone estrictos estándares para la rehabilitación de los monumentos históricos. Sin embargo, esta versión de renovación urbana excluye a los habitantes de la noción de patrimonio cultural. Barrios Altos se distingue porque desde el tiempo de la colonia siempre las viviendas se han conservado hasta ahora. Y sería bonito conservar, señorita, la estructura de estas viviendas de ese tiempo, del tiempo de la colonia española, porque si se mejoran, puede ser bonito hasta para el turismo cuando vengan. Pero así en el estado en que no se encuentra... Con el fin de resistir los desalojos, combatir la injusticia hídrica y lograr un cambio transformativo, es necesario considerar una tercera opción que incluya renovación con vida y memoria. Esta opción, que considera la renovación urbana y la definición de patrimonio cultural de manera holística, puede ser una alternativa real. Específicamente, podría dar reconocimiento a los barrios altinos como parte del patrimonio cultural. También incluiría la reintegración de Barrios Altos y el resto de Lima con el desarrollo de un área multifuncional, rehabilitación física y social, inclusión a través de la participación y el trato específico de los problemas de agua, logrando justicia ambiental en forma conjunta. Hay varias estrategias o mecanismos de soporte necesarios para emprender o lograr esta última versión de renovación urbana. Es primordiar la redefinición de la renovación urbana más allá de la rehabilitación estructural y llegar a un entendimiento compartido del proceso por todos los actores involucrados. El desarrollo de una meta común puede lograr que el sector público, incluyendo la municipalidad y el gobierno central, el sector privado y las organizaciones comunitarias, coordinen sus esfuerzos y recursos a través de una alianza tripartita. Este tipo de alianza actualmente no existe y es el mercado y los intereses comerciales los que están direccionando los cambios en Barrios Altos. Actualmente se está dando un cambio significativo en el área como lo indica el mapa que muestra el crecimiento de la actividad comercial de 2006 a 2012. Gran parte del suelo pasó por una transición del uso residencial al comercial que requirió el desplazamiento de los residentes en muchos casos por vías de desalojo. Nuestros recorridos de campo revelaron que este crecimiento comercial se materializa con frecuencia en edificios para depósitos. Este uso no solo es ilegal, sino que está provocando un cambio en el paisaje físico y socioeconómico del área. En algunos casos, solo el interior de los edificios se modifica y se conservan las fachadas con el fin de encubrir su verdadero uso. Adicionalmente, los números de los edificios son removidos creando una dificultad adicional para resistir estos desalojos graduales e incrementando la invisibilidad de la injusticia hídrica. Dado que estos depósitos no requieren residentes ni servicios básicos, la responsabilidad de las autoridades se ve disminuida. Nuestro trabajo de campo indicó un espectro de resistencia y vulnerabilidad a los desalojos dependiendo del tipo de propietario. Los principales son la beneficencia que está dentro de la municipalidad, la iglesia, la Universidad de San Marcos y propietarios privados. Mientras este plano ilustra que aproximadamente un 40% del suelo en barrios altos es usado para depósitos, lo más importante es que la mayoría de estas instalaciones se localiza en propiedad privada. Esto sugiere que los residentes de los edificios de propiedad particular enfrentan un mayor riesgo de desalojo. Otras actividades comerciales que están cambiando el uso residencial incluyen museos, tiendas y oficinas. La decisión de los propietarios de vender los edificios y cambiar el uso está influenciada por el hecho de que los inquilinos de bajos ingresos con frecuencia no están en disponibilidad de pagar la renta al precio del mercado, haciendo que el uso comercial sea más rentable. Esto desincentiva a los propietarios a mantener en forma adecuada las edificaciones, lo que eventualmente lleva al hacinamiento y al abandono físico. Otro de los factores que direcciona esta tendencia es la demanda de tierra en una ciudad donde la oferta es limitada. Barrios Altos es especialmente atractivo por su ubicación estratégica en el centro y su proximidad a proyectos como Vía Parque Rímac. Sin embargo, esta inversión y el consecuente cambio de uso del suelo no están necesariamente alineados con la visión de la ciudad o con los deseos de los residentes. Una inversión privada más apropiada para Barrios Altos está limitada por el gran número de propiedades en abandono físico, los problemas de seguridad y la precariedad de los servicios hidrosanitarios. Para resistir esta tendencia actual, la renovación urbana y el papel del patrimonio cultural deben estar bien fundamentados en la realidad. La renovación urbana no puede consistir en actividades aisladas. Para ser exitosas, las intervenciones deben ser integrales, abarcando infraestructura urbana, vivienda, espacios públicos y servicios sociales. Este tipo de acción requiere un plan integrado y a la vez flexible. Sin embargo, los planes actuales consisten en medidas pasivas tales como leyes, decretos y regulaciones. Aunque es claro que la municipalidad es el mayor responsable, es clave la formación de una alianza tripartita con la participación del sector privado y la comunidad. Existen varios modelos de cómo coordinarla y asignar responsabilidades. El desarrollo participativo es uno de los modelos a través de los cuales este grupo de actores puede diseñar y ejecutar un plan estratégico por medio de proyectos concebidos conjuntamente, que finalmente sean ejecutados por el gobierno local con el apoyo de los demás actores. En teoría, esto reduce el poder de un único actor y se evitan proyectos con agendas políticas. Este modelo también puede maximizar los esfuerzos y al mismo tiempo direccionar inversiones. Un foro potencial para facilitar el diálogo y la coordinación requeridos para redefinir la renovación urbana y desarrollar un plan comprensivo es el Consejo de Desarrollo de Lima Cercado o CODEL. Aunque su conformación sea retrasado, el CODEL se concibió como un foro para, entre otras actividades, proponer prioridades de inversión en infraestructura y servicios para incrementar la calidad de vida y desarrollar un presupuesto participativo. Como lo indica este mapa, el Consejo deberá conformarse por representantes del Consejo Municipal y representantes de las seis casas vecinales de todo el cercado. Esto puede ser una oportunidad para reintegrar barrios altos con el resto de la ciudad. Si se expande la participación a miembros del sector privado y a ProLima, el ente público encargado del centro histórico, se podría potenciar la función de este Consejo. Esto sería similar al modelo de desarrollo participativo del Comité Ejecutivo de Planación en el Distrito de Comas en Lima, que a pesar de algunas limitaciones, fue exitoso en desarrollar y coordinar planes estratégicos y como un foro para reconciliar las diferencias entre los actores. Como una institución civil, el CODEL puede promover intervenciones de preservación y renovación más allá de la agenda política y puede proveer continuidad ante un cambio de gobierno. Para ser exitosa, esta estrategia requiere no sólo la conformación del Consejo y el desarrollo y ejecución de un plan de acción razonable, sino también proyectos que sean evaluados con base en una serie de indicadores exhaustivos, incluyendo aquellos relacionados con la calidad de vida y las acciones que tengan que modificarse de acuerdo a los mismos. Dado que la redefinición de la renovación urbana debería dar mayor prioridad al agua, si esta estrategia se logra, la justicia hídrica sería adecuadamente tratada. La provisión de servicios básicos debe considerarse como un primer paso en el proceso de renovación. Sin embargo, actualmente no hay una mención clara de planes o intervenciones para mejoramiento de las redes hidrosanitarias dentro o fuera de la Ley 29.415 de saneamiento físico y legal de predios tuburizados. La presencia de miembros del Consejo Metropolitano en el CODEL puede proporcionar un canal directo para que la comunidad comunique sus problemas a la municipalidad y argumentar que unas instalaciones hidrosanitarias adecuadas son un paso necesario y un catalizador potencial para la renovación urbana. Entonces, lo ideal sería que esto, como una etapa de transición hacia la renovación urbana, pueda ser una política y tener un marco normativo más sostenible. Ahora, esto ya saben que es un paliativo, esto es una renovación urbana. Otra estrategia clave para esta transformación es la acción colectiva y la organización comunitaria en mayor escala. Nuestro trabajo de campo reveló que existe la acción comunitaria en barrios altos, a menudo restringida a nivel de predio. Aunque encontramos que se han formado varias asociaciones de vivienda, algunas aún no se han registrado formalmente por la dificultad de reunir los 1.200 soles necesarios para ello, limitando así su acceso a los programas de rehabilitación. Debido a los estrictos parámetros de estos programas, varias de estas asociaciones se han unido para formar agrupaciones mayores, tales como el gremio y CEPRU, que ayudan a las quintas a través de la distribución de información, la promoción de normas y regulaciones y apoyo en caso de desalojos. También trabajan para garantizar servicios públicos, especialmente agua, como una necesidad básica que puede movilizar a la comunidad. En Barrios Altos, muchos hogares no cuentan con una conexión directa o acceso confiable a los servicios de agua de alcantarillado, dejándolos vulnerables ante las injusticias descritas anteriormente. Probablemente basado en información suministrada por CEDAPAL, este plano usado por el Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, INDECI, muestra que Barrios Altos tiene una amplia cobertura de redes hidráulicas primarias y secundarias. Sin embargo, esto es inexacto, pues el plano no muestra el limitado número de conexiones al interior de las viviendas y por tanto no explica el acceso iniquitativo a las mismas. Por ejemplo, encontramos que estas viviendas no tienen conexiones y por ello deben adquirir el agua por otros medios como carrotanquis. De forma similar, la estadística de INDECI, que en 2011 indicaba una cobertura del 74% del servicio de agua para los residentes de Barrios Altos, no refleja la realidad pues no toma en cuenta el tema de distribución el cual contribuye a la injusticia hídrica. Esto quiere decir que las estadísticas oficiales están perpetuando esta falsa realidad, reduciendo los esfuerzos de las autoridades nacionales y locales para tratar los problemas de agua. Hay una oportunidad para proveer información complementaria a la municipalidad a través del Autocenso, que pueda hacer visibles estos problemas e incentivar el desarrollo de estrategias para superar la injusticia hídrica. Las asociaciones de vivienda serían los actores claves para iniciar y organizar tales actividades. Como lo muestra este gráfico, los dos grupos de asociaciones principales, el gremio y CEPRU, que actualmente trabajan en el área, no tienen una relación de trabajo. Por lo tanto, existe el potencial de unir fuerzas e incrementar la eficiencia de sus actividades, iniciativas y visibilizar los problemas en común. Hay varias maneras de mejorar la comunicación e incrementar el aporte de información entre estas asociaciones. Plataformas como Facebook son espacios útiles y neutrales para ello, así como para iniciar el diálogo y revelar puntos en común. El hecho que hay 500 líderes en el centro es significativo y es una oportunidad real, pues estos líderes tienen la capacidad para el cambio transformativo. La creación de un foro para el diálogo y la colaboración entre estos grupos en forma de reuniones regulares puede lograr una voz unificada en un área aún más amplia y a la vez reintegrar barrios altos en el centro de la ciudad. CIDAP, una ONG local que promueve la participación ciudadana, tiene presencia en barrios altos y por tanto puede tener un rol activo en facilitar estas actividades propuestas. También estaremos dando acceso a los líderes de estas asociaciones a este mapa parlante que hemos creado en Google Maps y que puede ser usado como una herramienta para el seguimiento de varios temas como la actividad comunitaria, cambios de uso del suelo y los desalojos. También puede ser una herramienta para almacenar y espacializar la información del proceso de autoscenso. Este ejercicio puede resultar en una forma oficial de reconocimiento que pruebe el estatus de residencia y así resistir los desalojos graduales. También y como se mencionó anteriormente, el autoscenso puede ser usado para catalogar el estado de las estructuras que necesiten mejoras. Esto se suministraría a las autoridades y se usaría como documentación oficial para aprobar a CEDAPAL que en la inversión en mantenimiento de las redes hidrosanitarias puede ser mutuamente beneficiosa pues se incrementaría su base de clientes. Mientras estas primeras dos estrategias son importantes, a menos que se asegure una vivienda económica para los barrios altinos, la renovación con vida y memoria no será posible. Uno de los mayores problemas en barrios altos es la seguridad de la tenencia. Aunque Perú es considerado como un país de propietarios con aproximadamente solo un 10% de inquilinos, el 79% de los residentes de barrios altos paga alquiler o ocupa los predios sin pago alguno, lo que los deja aún más vulnerables ante el riesgo estructural y el desalojo. En algunos casos donde la propiedad es privada, el dueño es difícil de identificar por una variedad de razones incluyendo muerte sin heredero o el subarriendo sucesivo de los espacios. En estos casos, los residentes son más vulnerables a los procesos de desalojo gradual como la destrucción y el cierre definitivo de las unidades de vivienda desocupadas o demoliciones pieza por pieza. Es posible también que un individuo reclame la propiedad con documentación potencialmente falsa y que se ignoren los contratos de arrendamiento previamente establecidos. Todo eso de debilitar para, como este es un pasadizo que conduce al lado de allá, es dejarlo inevitable para que la gente de allá no pueda cómo pasar. Claro. Aún peor es que en algunos casos el agua es usada como un arma para crear condiciones que lleven al desalojo. Esto se puede hacer cortando el acceso a los puntos de agua creando condiciones desfavorables para los residentes y obligarlos al desalojo. Adicionalmente, los propietarios pueden deshabilitar las redes hidrosanitarias y causar fugas haciendo que el medidor de agua marque consumo sin control y que se incremente la factura de servicio hasta que finalmente el precio del agua sea inacequible. Adicionalmente, la falta de servicios básicos y los daños causados por fugas de agua contribuyen a las condiciones necesarias para que Indesi declare una vivienda como inhabitable. Exacerbar deliberadamente las condiciones de precariedad ha contribuido al hecho de que el 73% de los habitantes en barrios altos están en riesgo de colapso frente a un evento sísmico. Este plano señala que aunque la mayoría de propietarios poseen edificios en riesgo, la mayor parte son de tipo privado, reforzando el argumento de que son los residentes de estas propiedades los más vulnerables. Nuestro trabajo de campo reveló también que determinados propietarios tienen mayor acceso a los programas que pueden beneficiar a los residentes. Por ejemplo, Mejorando Mi Quinta fue un programa nacional cuyo objetivo era erradicar el primer nivel de vulnerabilidad a través de la provisión de servicios básicos, entre otras intervenciones. Las propiedades objeto del programa fueron las de la beneficencia, señaladas en este plano. Aunque el programa fue exitoso en el logro de sus objetivos, algunos fondos quedaron sin ejecutar y el programa no se extendió. Edificar sobre los elementos positivos de esta intervención es una estrategia potencial para asegurar una vivienda digna y servicios hidrosanitarios adecuados para lograr justicia hídrica. Por ejemplo, el programa declaró los patios centrales de las quintas como espacios públicos que antes eran privados y restringidos, con el fin de dar acceso a la provisión de conexiones al interior de los edificios. Otras intervenciones estatales que pueden proveer seguridad de tenencia y vivienda asequible incluyen la compra del terreno cuando su propiedad no se pueda verificar, el crédito a los inquilinos para la compra de la propiedad, subsidios para la renta y el financiamiento a los propietarios para las reparaciones. Alternativamente, un ejemplo exitoso del sector privado se dio en la Ciudad de México, donde algunos inversionistas adquirieron propiedades para su restauración y venta, logrando acuerdos con algunos bancos para dar tasas de interés bajas a los residentes. La municipalidad también puede promover edificios de ingreso económico mixto que provean un determinado porcentaje de unidades para vivienda económica, incentivando al sector privado a través de varios medios como derechos de construcción, incentivos tributarios y acuerdos para la instalación de infraestructura hidrosanitaria. A mí me interesa transificar con buena vivienda, con un buen poblador, un poblador totalmente identificado con el sitio que le gusta los barrios altos, le gusta vivir en los barrios altos por su tradición, por todos los contenidos culturales que tiene el barrio altos. ...social groups, muy difícil de integrar Esta estrategia no sólo puede promover la densificación del centro, sino también la integración social de clases, ayudar a reintegrar el área de la ciudad y finalmente eliminar el estigma de barrios altos. La actual estigmatización ha sido una barrera para que los barrios altinos mejoren sus estándares de vida por sus propios medios, pues el acceso al crédito está limitado por la percepción de que los residentes no pueden pagar. ...porte mensual de 300 de la asociación. Estamos, ya hemos empezado a ahorrar ya desde el año pasado, hemos abierto una cuenta de ahorros que cada propietario, cada posesionario ha ingresado 3 mil soles y estamos haciendo un aporte... Aunque este tipo de grupos de ahorro existen en números limitados, son una de las estrategias para lograr financiación. Existe un gran potencial si el número de estos grupos alcanza un determinado umbral y combinan sus esfuerzos a nivel de barrio. Llegar a este nivel puede significar los fondos suficientes para la compra de propiedades como comunidad y asegurar que su papel en el proceso de renovación urbana no pueda ser ignorado. Cada una de estas estrategias depende de las otras y por ello el apoyo y la operacionalización de las mismas es vital para llevar a cabo una renovación urbana con vida y memoria. Si se ejecutan estas estrategias se puede lograr justicia hídrica en barrios altos que existirá cuando se le dé prioridad explícita al derecho de los residentes a una distribución equitativa de agua incluyendo el acceso confiable y un servicio de alcantarillado adecuado para mantener una vida sana. Aunque mejorar los problemas de agua puede no ser concebido como una acción de renovación urbana, sí constituye una transición a una mejor calidad de vida y puede servir como plataforma para alcanzar cambio transformativo. Gracias por ver el video.